En los días de la que se escuchan, la música no se quita, se quita, se quita, se quita, se quita, se quita. ¡Rani! ¡Rani! Y ahora son ustedes, 2-0. 1-2-3 ¡Arriba y tranquilo! el grupo de baile de luís mosquera y así está preparando ya llega la tiza louis va a subir a la tarima pero se escucha una bulla de todo guau 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 vamos a seguir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos